El dato de la coalición PRD-PAN, esa es la verdad de lo que hubiera pasado. Y entonces, a pesar de nuestra posición, y a pesar de nuestra posición, la cúpula del PRD se había ido con el PAN en alianza de la Unión Europea. Como Peña Nieto determinó como candidato a Erovie, ya no fue rompimiento en el PRI, mantuvieron la unidad. Y si ustedes revisan las notas de prensa, apenas se anunció que no viene el candidato, el PAN se iba a decir que iba a comprar o menos. Ya ni siquiera abrió la posibilidad de discutir si con Encinas o con Brau o Menas que podía ser la coalición PRD-PAN, sino salió inmediatamente a decir que iba con candidato propio. Y por lo tanto, acancelando a la posibilidad de esa alianza que nosotros no compartimos de ninguna manera. No quiero que se malinterprete, simplemente se va a decir un análisis de lo que desde mi punto de vista sucedió en el Estado de México. Así es que la alianza fue derrotada fundamentalmente y en última instancia por la propia decisión del PRI en la decintación de Cárdenas. Entonces cuando Guadalupe Acosta, por ejemplo, dice que perdió Nayarit por Andrés Barón, eso no tiene debilidad, porque es un impulsor fundamental de la alianza con el PAN. Y en el caso de Nayarit, la alianza con el PAN no se hizo porque Guadalupe no era el candidato. Porque quien estaba arriba en las encuestas era esta diputada que era el PRD y que se fue de candidata a la alianza. Entonces, esto sin dejar de lado todos los agravios, que se roban la presidencia, que han privado el petróleo, que han privado el petróleo, que han desmantelado la seguridad social, que han acabado de acordar en ocasión pública, que la tiene en condiciones muy graves, y sin dejar de considerar que inclusive electoralmente la alianza con el PAN ni siquiera ha sido consecuente con el PRD, porque en los lugares donde el PRD gobierna, el PAN ha ido en contra. Fue en contra en Zacatecas, fue en contra en Guerrero, fue en contra en Baja Sur, no solamente en contra, sino con un exdiputado del PRD, llevándolo de candidato a gobernador, y les ganó con él la gubernatura en Baja Sur, en Michoacán he dicho todo en contra el gobierno de Dios, para meter a la hermana de Calderón. Entonces, ni siquiera ha sido una alianza consecuente la que el Partido de Acción Nacional ha desarrollado en torno al PRD. Y el PRD se ha ido a todas con el PAN, y al PAN le habría pasado en todas las elecciones lo que le pasó en el Estado de México. Se demostraría que era indicada, que es un peso muerto, que es un desprestigio con él, y que la gente repudia ya al Partido de Acción Nacional. Ahora, ¿a qué más pasó en el Estado de México? Un 60% de abstencionismo, que es muy grave. Este 60% de abstencionismo, es, a mí me parece, el triunfo de las campañas que se han descolificado mucho más allá de el Estado participativo. Pero han estado generando este desencanto de la gente que está, campaña más permanente contra los partidos, contra las cámaras, especialmente. Yo me decía, la gente casi nadie lo sabe, pero, por ejemplo, se habla mucho de los privilegios en la Cámara de Diputados. Ya, por supuesto, yo renuncié a varios de los que me correspondían, al seguro médico privado, al seguro de vida, dono 50 millones mensuales a la lucha social, o sea, tengo varios cosas así de ese tipo. Pero, aunque no dona nada y asume todas las condiciones que hay ahí, la Cámara utiliza media milésima del presupuesto nacional. Media milésima, lo están viendo. O sea, en otras palabras, la Cámara, en realidad, no es significativa en el gasto. Si la desaparecieran, no se ahorrarían más que media milésima del presupuesto nacional. Y, por supuesto, con las campañas que hay, habría gente que aplaudiría de vivir si se desaparecieran las cámaras, habría gente que aplaudiría si se desaparecen los partidos, que no se daría cuenta que le pasan el sí. Hay tal nivel de confusión que hay sectores de buena gente que están planteando, por ejemplo, la reforma política, cuando la reforma política, como decía mi abuela, a cualquier propía cuchillo que llama la cena. Eso no es una reforma política, ni siquiera está garantizado el respeto del voto de la gente en los procesos electorales. Mucho menos se puede plantear. Esto es una reforma política. Si no está garantizado el voto, ni siquiera en materia electoral, si los órganos electorales son suma de parcialidades designados por los partidos, si el tribunal electoral es mucho más mafioso y sesgado que el del 2006. Esas cosas son elementales. Dicen que no podemos plantearnos una reforma política si ni siquiera algo fundamental está resuelto. Y a la gente le han jugado de una boca con el asiento de las candidaturas independientes, porque hay sectores de la población muy inconformes con los partidos que creen que si hay candidaturas independientes, los partidos desaparecen. Es una ingenuidad impresionante. Ustedes imagínense que es el nombre de un hombre o de una mujer en Álvaro Obregón que pueda con una candidatura independiente ganar la delegación de Álvaro Obregón en contra de los partidos, en contra de los grupos, en contra de los partidos. Es porque Castañeda no gana ni en su casa. O sea, ni en su casa. Pero además, Jorge Castañeda no es un ciudadano independiente, es un político. Es un político. Y dice que no se deban aprobar las candidaturas independientes. Claro que se deben aprobar. Claro que se debe romper el monopolio de los partidos, pero es una ingenuidad de que piensen que los partidos van a desaparecer porque haya candidaturas independientes. En Europa del Este, que había partidos únicos, se da el proceso de apertura hasta 50 parados en un proceso electoral. Y cuando la apertura se hace mayor hacia Ciudadanos, los partidos, inclusive, serán como pasaba en el PRD. En el PRD llegamos a tener alguna elección de Cateato a Regidor en Acapulco con una boleta que traía 150 candidatos. Siempre era una boleta del tamaño, ¿verdad? ¿Por qué tenías que abrir como se fuera Tamar Guagateño? Y lo que evidentemente ganaban, no se hacían. O sea, no se pulverizaba entre todos los que planteaban una inconvordidad, se pulverizaba el voto y seguían ganando los que siempre salieron adelante. De igual manera, la no participación, la apertura a esas candidaturas son siempre mecanismos que van a seguir fortaleciendo al PRI y al PAN, no a la izquierda. Que la gente inconforme no va a votar por el PRI, no va a votar por el PAN, votaría por nosotros. Y al estar replanteando que nosotros somos iguales, que valemos lo mismo y que no tenemos ninguna opción para la gente, pues acaba el resultado tan desafortunado como se dio en el Estado de México. Ahora, fíjense, son muchas las reflexiones por hacer, porque alguien dice, no, este es un llamado de atención, hay que cambiar de discurso, hay que acercarse a los sectores medios, hay que buscar ser más propositivos, tal y cual. Nadie tan moderado, lo digo sin ningún sentido peyorativo como el de Carlos Náñez, es un hombre de homonomía, no es un hombre de confrontación, es un hombre afable, es un buen compañero, buen ser humano, con experiencia, demostró que no entró a la corrupción cuando fue jefe de gobierno de la ciudad, demostró experiencia en el gobierno de la Ciudad de México, pues ¿qué fue el que pasó? O sea, ahí se dio un discurso de unidad, fue PRD, PT, Convergencia. De unidad de las dirigencias fue por Temo Cárdenas, Marcelo y Andrés Manuel, al inicio de la campaña, de participación de todos los sectores, y a pesar de eso el resultado fue negativo. Entonces, yo creo, mi percepción personal, es que se requiere un proceso de organización y de lucha muy fuerte, para que la gente se dé cuenta, reaccione, reflexione, sobre el enorme poder que tiene y que no lo ejerce, y se rompa esta visión tradicional tan difícil de romper, de que va a ser un diputado, va a ser un senador, va a ser un jefe de gobierno, va a ser un gobernador, va a ser un presidente de que va a cambiar las cosas. Eso no va a ser así. Si no se da un proceso de organización y de lucha popular, de rebelión de la gente, pacífica, pero de rebelión a final de cuentas, no se va a dar el cambio que se requiere en el país. Simplemente piensen ustedes, para que ganemos con Andrés Manuel, se requiere un poderosísimo movimiento popular. Y luego, para que se respete ese voto, se requiere de ese poderosísimo movimiento popular. Y para gobernar, se requiere de ese poderosísimo movimiento popular, porque aún ganando, respetándose el triunfo, nos van a querer tirar un día sí y otro también. O sea, va a haber campañas permanentes para ser reventado al gobierno, pero ganar no se ve fácil. Se ha generado desencanto el resultado del Estado de México. Yo no soy pitonillo, lo voy a venir, quizás no tan fuerte. Como se dio, pero yo digo que de 50 a 60 tampoco es... O sea, ya era una cosa muy fuerte, en realidad. Y sí tenemos que hacer una reflexión, pero tenemos que regular el esfuerzo. Tenemos que generar las condiciones que permitan una mayor participación y un mayor compromiso de la gente. Entonces, yo estoy convencido que si no rompemos estas inercias que traemos, estas inercias de... Tuvo una muy buena reunión, a Dios ya se me encanta con este tema, pero muy buena reunión. Pero había un sector que decía, no, es que los chuchos hay que sacarlos del PRD. O peor, es que el PRD ya no tenemos nada que hacer con ellos. O para nosotros es ideal el PRD de competencia. O sea, con todas las deficiencias que el PRD tiene, no contar con él sí sería una dificultad adicional mayor. ¿Existe el riesgo de no contar con el PRD? Pues existe el riesgo. Yo pensé que ya íbamos bien delineándonos. Y otra vez, Marcelo, voy a plantear, su derecho, que ese es correcto, su derecho a querer ser candidato a la presidencia, pero su análisis increíblemente lejano de la realidad. Porque yo, digo, no porque yo estime a Andrés Manuel, no porque yo apoya a Andrés Manuel, pues no podría dejar de ver de repente que Andrés Manuel no es el candidato, que no debe ser, que no va a lograr la mayoría de las izquierdas, que no va a ser el candidato más sólido para ganar la presidencia. Yo no podría dejar de ver. Y la verdad es que a quien no veo en esa posición es a Marcelo. Yo creo que a Marcelo no le gana ni en el Distrito Federal. O sea, yo veo, de repente, o sea, ya con taxi o en el metro, el taxi, y escucho comentarios de los taxistas que son muy duros, ¿no? Todos nos pasamos por la ciudad y no te encuentras, aparte que sean reaccionarios años, reclamos que tienen razón. O sea, la ciudad está hecho un decisión. O sea, no hay un lugar donde no hay una obra. No hay un lugar donde no te encuentres con un embotellamiento o producto de hojas que hay. No, no, los baches son incontables. Incontables. Las calles de la ciudad... Yo digo que ahí va a ser un problema serio a resolver porque va a ser una inversión muy fuerte porque hay que rehacer el pavimento de la ciudad. Pero no solo eso, ¿no? A lo de la supería, a lo de la supería... ...gobierno en este país, bajar a la gente los microbuses y cacharlos. Pues ahora resulta que los narcotraficantes viajan en microbús. Ahora resulta que los narcotraficantes de armas viajan en microbús. O sea, lo más que podían hacer era agarrar baterillos de quinta en esos operativos, ¿no? Alguien dice, no, pero también son rateros. Pues sí, hombre, pero esos no son los que tienen de cabeza al país. Esos no son los que han tenido la violencia brutal que hay en todo el territorio nacional, a excepción del Distrito Federal. Pues sí, aquí. A excepción del Distrito Federal y en algún otro lugar del país. Entonces, esos operativos que justifican lo que Calderón ha venido planteando y que hemos combatido durante todo este tiempo de que la militarización es el camino para enfrentarlos, para asegurarnos. Claro que no es el camino. Porque si hemos visto como a más presencia del Ejército, más violaciones a derechos humanos, más problemas, más deterioro y ninguna solución a los graves problemas que hay de seguridad. Por si esto no fuera suficiente, el PRI declaró apenas pasó la elección del Estado de México que ahora sí van a un periodo extraordinario. Entonces, oigan, qué bonito son esta gente, ¿no? O sea, se esperan a ganar la elección y ya que ganan la elección van a apuñalar a la electoral. No van a sacar la reforma laboral, que es acabar con los derechos de los trabajadores, van a sacar la ley de seguridad nacional, que es militarizar el país, que es establecer el Estado de sitio en México. El que dice es que eso ya existe en alguna forma, es falso. No se sustenen derechos y garantías constitucionales en México desde la Segunda Guerra Mundial. Hay graves violaciones a derechos humanos, pero no hay suspensión de derechos y garantías. Y la ley sí prevé en el artículo 29 constitucional la suspensión de derechos, sí lo prevé, pero prevé un procedimiento que quien está en la presidencia, en este caso que nos culpa, tiene que estar apoyado por todo su gabinete, todo su gabinete debe firmar la solicitud de suspensión de derechos. Si un solo miembro del gabinete no la firma, no puede pedir suspensión de derechos, con uno solo que no la firma. Y luego, de tener recabadas las firmas, presentar la solicitud al Congreso, y es el Congreso el que autoriza la suspensión o no de derechos y garantías constitucionales. El Congreso es la Cámara de Diputados y Diputadas y la Cámara de Senadores y Senadoras juntos, sesionando de manera específica para analizar por qué se quiere suspender derechos, dónde se quiere suspender derechos y por cuánto tiempo se quiere suspender derechos. Y si se quiere prorrogar, tiene que pedir otra vez la solicitud. No se puede prorrogar de manera automática. Lo que estos quieren con la Ley de Seguridad Nacional es que Calderón o la Conago, que la Conago no es nada jurídicamente hablando, es una reunión de gobernadores y eso qué. Podrían ser reunión de Leones y sería lo mismo, porque no tiene ninguna validez, no es ninguno de los tres poderes del Estado mexicano, ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial, ninguno de los tres de la Federación. Pero ellos quieren que los gobernadores en reunión o Calderón puedan decretar, suspender derechos y garantías funcionales donde quieran, el tiempo que quieran, con las condiciones que quieran y prorrogarlo si así lo deciden sin consultar al Congreso. Es un Estado militar gravísimo, gravísimo. E inclusive en el proyecto que habían presentado los del PRI, preveían, Navarrete, PRI, que se pudiera usar el Ejército para enfrentar conflictos laborales, conflictos sociales, conflictos políticos y conflictos electorales. De ese tamaño era el asunto. Se acaban de reunir ayer Calderón, su particularo en su arma, y Blake, el empleado Blake, con Francisco Rojas, líder del PRI, con Navarrete, que hizo ese proyecto infame, y con Martel, que es otro reputado del PRI. Entonces yo me temo que sí convoquen un periodo extraordinario y que saquen quizás ni siquiera la reforma laboral, que saquen la reforma a la ley de seguridad nacional. Y esa reforma a la ley de seguridad nacional es un mensaje al Ejército y es un mensaje a Estados Unidos de que Peña Nieto va a seguir la misma política que Calderón ha venido instrumental. Entonces es todo como ven un escenario muy grave, muy delicado, porque a esto hay que sumar lo que pasó en estas últimas semanas en que ahora ya se dieron cuenta que el resto del bordillo es que era un montón de cosas, no lo habían observado, ahora ya se dieron cuenta que es corrupta, ahora ya se dieron cuenta que es un monstruo que tiene al sindicalismo del Magisterio bajo su bota y que tiene el lamentable estado en la educación pública del país, se han tardado un poco en darse cuenta, ¿no? Y si el Vestel Gordillo decidiera regresar del PRI a donde se ha ido ahora a apoyar a Peña Nieto a volver a apoyar a Calderón, se les olvidaría de manera mágica y automática todo lo que han dicho el señor. ¿No? Entonces, la ida del Vestel Gordillo con Peña Nieto se acredita que Peña Nieto es lo mismo, el PAN, que van a ganar con el partido banal le dicen algunos, ¿no? Que es el partido del Vestel Gordillo que van a ya están inclusive hasta viendo perdonar al Vestel Gordillo de todo lo que había hecho, hasta quien habla de su regreso al PRI, inclusive, pues es una cosa terrible en realidad, porque es un nivel de deterioro, de pragmatismo majadero que está demostrando que van por el poder, por el poder y que al pueblo no les importa absolutamente nada, que no les importa la pobreza, la miseria, el hambre, la desesperanza de la gente, sino que solo están pensando en sus intereses. Ciertamente que el uno que garantiza un cambio en el país es Andrés Mano, o sea, de eso no hay ninguna duda, ni siquiera Marcelo se fue candidato, no garantiza pues una transformación, no creo que sea vendido simplemente es lo que es pragmático y está asumiendo posiciones que no compartimos mucho en la izquierda. Ahora, imagínense si se ve un escenario donde Marcelo va a candidato al PRB uno por sí va a generar dificultades, se dividiría la izquierda y por pocos votos que se llevaran porque el PRB se desfondaría y por eso el PRB se vendría con Andrés Manuel, pero por pocos votos generaría un daño, ¿no? En el Distrito Federal sería también el riesgo de perder mayor todavía, yo he sostenido porque a mí me decían va a ser candidato PT, PT y convergencia, yo decía no, yo voy candidato a perder PT y convergencia, no me prestaré a la división de la izquierda ya que se habla la posibilidad de regreso del PRI por miopía de cualquiera de nosotros, pero si el PRD va con el PAN o el PRD va con Marcelo o el PRD que la tiene en condiciones muy graves y sin dejar de considerar que inclusive electoralmente la alianza con el PAN ni siquiera ha sido consecuente con el PRD porque en los lugares donde el PRD gobierna el PAN ha ido en contra, en contra en Zacatecas o en contra en Guerrero o en contra en Baja Sur no solamente en contra sino con un ex diputado del PRD llevándolo de candidato a gobernador y les ganó con él la gubernatura en Baja Sur en Michoacán y han hecho todo en contra el gobierno para meter a la hermana de Calderón entonces ni siquiera ha sido una alianza consecuente la que el Partido de Acción Nacional ha desarrollado en torno al PRD y el PRD se ha ido a todas con el PAN y al PAN le habría pasado en todas las elecciones lo que le pasó en el Estado de México se demostraría que era indicada que es un peso muerto que es un desprestigio con él y que la gente repudia ya al Partido de Acción Nacional ahora ¿qué más pasó en el Estado de México con un 60% de abstencionismo que es muy grave? este 60% de abstencionismo no tiene debilencia porque no tiene un impulsor fundamental de la alianza con el PAN y en el caso de Nayarit la alianza con el PAN no se hizo porque Guadalupe no era el candidato porque quien estaba arriba en las encuestas era esta diputada que era del PRD y que se fue de candidata a su parte ¿no? entonces esto sin dejar de lado todos los agravios que se roban la presidencia que han privado al petróleo que se llama energía eléctrica que han desmantelado en la seguridad social que han acabado de acordar educación pública el candidato de la coalición PRD-PAN esa es la verdad de lo que hubiera pasado y entonces a pesar de nuestra posición y a pesar de nuestra posición la cúpula del PRD se había ido con el PAN en alianza de Nidoro como Peña Nieto determinó como candidato a Erovie ya no hubo rompimiento en el PRI mantuvieron la unidad y si ustedes revisan las notas de prensa apenas anunció que no viene el candidato el PAN salió a decir que iba a comprar o menos ya ni siquiera abrió la posibilidad de discutir si con el SINAS o con Brau o menos si podía hacer la coalición PRD-PAN sino salió inmediatamente a decir que iba con candidato propio y por lo tanto acancelando a la posibilidad de hacer que nosotros no compartimos de ninguna manera no quiero que se malinterprete simplemente se va haciendo un análisis de lo que desde mi punto de vista sucedió en el Estado de México así es que la alianza fue derrotada fundamentalmente y en última instancia por la propia decisión del PRI en la designación del cárcel entonces cuando guarda un percoso por ejemplo dice que perdió una idea del cárcel